Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de estándar pero que se sale de lo normal, se sale de lo común. No es el típico mazo competitivo, no es el típico mazo que todos conocemos, sino que es algo un poquito más original y es que mi buen amigo Jesús me pasó este listado el otro día, estuvimos jugándolo y da bastantes más victorias de lo que pueda parecer en un primer lugar. Ya digo, no es un mazo súper competitivo pero es un mazo que funciona bastante bien y ya digo, lo importante es que es divertido, es original, es distinto, me gustó mucho y lo voy a traer aquí al canal. Jesús siempre está probando cosas nuevas, cosas originales y el otro día en un directo en Twitch me lo pasó y lo estuvimos probando. Ya digo, los resultados fueron positivos. Es una Golgari, una Golgari digamos, podríamos decir que es agresiva o midrange, está ahí, ahí, ahí y que se basa en la habilidad de toque mortal, Death Touch en inglés. Muchas criaturas tienen la habilidad de toque mortal y algunas de ellas crean sinergias entre sí. Yo os diría que la mejor carta del mazo es la maldecidora con capucha. Parece poca cosa, por 3, 1, 1, 4, que siempre que ataque una criatura con toque mortal haces un gran vida de uno. Además, si tus criaturas tocan a un Plainswalker, la verdad es que hay pocos Plainswalkers ahora mismo en estándar, bueno, pues si lo tocan lo matan, ¿vale? Toque mortal para Plainswalkers también además, ¿no? No solamente para criaturas. Todas las criaturas del mazo tienen la habilidad de toque mortal, por tanto, cualquier criatura que ataque hace adrenal vida de uno. Es decir, que la maldecidora con capucha no es un bichillo que pega de 1 por 3 de maná. No, es un bichillo que te da otras posibilidades mucho más profundas más allá de eso, ¿no? Como lo iremos viendo y luego jugaremos en las partidas. Por cierto, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y os comento un poco las cartas que lleva, el por qué las lleva y nos echamos unas partiditas casuales para verlo un poco en acción, ¿no? Caballero de la Legión de Ébano. No tiene toque mortal por sí mismo, pero lo gana. Pagando 3 de maná, gana más 3, más 3 y toque mortal. Así que sí que lo tiene. Bueno, a ver, no hace falta decir por qué llevas esta carta. Esta carta simplemente es una de las mejores criaturas negras que existen y que además, pues, gana toque mortal. Por tanto, en el mazo se lleva ahí un par de copias, ¿no? Caballero del Pantano Pútrido, una copia. Es una carta que, bueno, está bien. Es un 1-1 toque mortal por 1, justo lo que necesitas. Pero que además puedes robar una cartita extra si te sobra el maná en partida avanzada o cosas por el estilo. Ritos de Pueblo. Esta carta, en este mazo en particular, no me encaja demasiado porque tiene pocas sinergias con el tema de sacrificar permanentes y eso. Entonces, es una carta que yo creo que se podría cambiar. Si decís, oye, ¿qué quito, qué pongo? ¿Cómo podría mejorar el mazo? Yo quitaría los Ritos de Pueblo, ¿no? No me parece que es una gran carta para este mazo porque no hay sinergias con que los permanentes tuyos mueran o se sacrifiquen o cosas por el estilo. Y tres vampiras de luna funesta que parece que es la carta ideal de este mazo porque tiene aún más habilidades que cualquier otra carta normal de coste 1, ¿vale? Por 1-1-1-1, pínculo vital y toque mortal. Digamos que tiene un montón de cosas, ¿no? Se podría meter cuatro vampiras, supongo. Por cierto dicho, un caballero son tres caballeros que el 3 casi ni se veía. He pensado que era solamente una copia. Se podría subir una copia de vampira de luna funesta a llevar cuatro copias. Se podría meter el cuarto caballero de Pantano Pútrido. Se podría meter también un par de caballeros de la Legión de Ébano más. Por un poco ya gusto de cada uno. También se podría meter las cuatro tritonidas del cenagal porque es una carta excepcional. Por 2 es un 2-1. Toque mortal que tira dos cartas de tu mazo al cementerio cuando entra en juego. Ganas dos vidas además. La cuestión es que no tiene muchas energías este mazo, que te digo, con cementerios o con sacrificar. Quizás sea la única duda que tenga con tritonidad. Pero lo que pasa con la tritonidad del cenagal es que tiene toque mortal. Así que no hay muchas más cartas que tengan toque mortal. De hecho, os recomiendo simplemente cuando queréis crear un mazo de una temática concreta, de arrollar. por ejemplo, hay una posibilidad de crear un mazo de arrear ponéis la veridad toque mortal en el texto en la caja de texto del buscador y veis un poco todas las categorías que hay con toque mortal y ya vais comparando, vais eligiendo, pues mira por ejemplo, en este mazo podría ir bien la ejecutora orzo, se podría plantear incluso la antanar ejemplar y orientarlo hacia caballeros se podría las tritonidas están ahí, se podría meter incluso el muerdebotas, no es malo del todo, la encarnación de las agonidas no es mala del todo, de hecho tiene sinergia con la tritonida porque este bicho se hace más grande, tirando cartas a tu cementerio entonces podría estar interesante, esta carta no es mala, o sea, digo, hay algunas otras opciones que se podrían estudiar para meter en el mazo pero bueno, es el mazo tal cual, me lo pasó Jesús me parece bastante bien, y además también lleva el verde, el verde, ¿para qué lleva verde? si parece un mano mono negra, o sea, las primeras 15 cartas son negras, bueno pues lleva el verde precisamente para arremeter cualquier bichito que tengas que pegue uno si tiene toque mortal, con el arremeter mata la criatura, ¿vale? aunque sea un 15-15, da igual, eso sí, salvo que sea indestructible, ¿no? así que los 4 arremeter son obligatorios, de hecho incluso se podría plantear meter algún arremeter más, es decir, alguna otra carta que haga luchar o cosas por el estilo, tus criaturas con las del rival un par de copias de Chevil, la presidida de los monstruos, una de estas legendarias extrañas que tiene un coste muy bajo, coste solamente 2 de maná, pero tiene una habilidad bastante buena y en este mazo funciona, merece la pena estas dos copias sin ningún tipo de duda, para robar esas cartas extra o ganar esas viditas extra que siempre vienen bien, ¿no? llamada del habitante de la muerte y aquí es donde sí tiene un poco de lógica y de sentido la tritónida y un poco de lógica y de sentido los ritos del pueblo, poder sacrificar criaturas que luego vas a recuperar o poder tirar cartas al cementerio que luego vas a recuperar, así que esta carta me parece una buena elección, las 4 maldecedoras con capucha, la mejor carta del mazo sin duda ahora cuando lo veamos ya en acción os va a morar, ya veréis abrazo demoníaco, esta carta no pega en este mazo, es muy buena, ¿vale? o sea es un dopador súper bueno, un aura que da más 3 más 1 y volar a una criatura y además la convierte en la habilidad, le da el tipo de criatura demonio también, extra eso no es relevante y que puedes jugar desde el cementerio, descartando una carta y pagando 3 vidas, es muy buena esta carta pero en este mazo no, porque o sea, es decir, yo creo que no lo necesita, debería centrarse este mazo en ganar con maldecedora, con capucha y utilizar, mira, la llamada del habitante de la muerte, arremeter criaturas pequeñas, ese estilo, yo creo que sería la clave, ¿vale? entonces esta carta está bien, pero seguramente si jugase más el mazo y lo probase más, acabaría cayéndose del mazo, ¿no? danzarina del laberno, muy buena carta, por 3, 1, 3, 3, con 2 habilidades vas a elegir normalmente toque mortal ¿vale? es un mazo de toque mortal, vas a elegir toque mortal y además también elegiría en general amenaza, para que sea difícil de bloquear, pensad una cosa, una criatura con toque mortal si la bloquean 2 criaturas 10-10, por ejemplo si yo tengo toque mortal en mi danzarina del laberno basta con que le haga 1 daño a cada una de ellas y mueren las 2, puedes hacer eso por decir, mira, pues un daño a la primera y 2 daños a la segunda, matas las 2 criaturas con toque mortal imagínate que te bloquean 3 10-10 a tu danzarina del laberno, pues haces un daño a cada uno de ellos y matas a los 3, ¿vale? es una peculiaridad que tiene la habilidad de toque mortal porque cuando te bloquean la regla, la norma, dice que tienes que asignar daño suficiente como para matar a cada bloqueador, es decir, si esto no tuviese toque mortal y me bloquean 2 4-4, o mejor dicho, 2-2-2, vamos a poner 2-2-2, si me bloquean 2 criaturas 2-2 a la danzarina del laberno y no he elegido toque mortal le haría obligatoriamente daño suficiente a la primera con para que mueras o sea, 2 daños y un daño restante a la segunda y no matarías 2, en cambio con toque mortal sí puedes elegir hacer un daño a la primera y un daño a la segunda, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? vale, 3 copias de bestia buscada tiene toque mortal, aparte de ser una de las mejores criaturas jamás impresas tiene toque mortal, por tanto va de cabeza o sea, no hay que decir nada de esta carta, yo metería las 4 bestias buscadas, ¿vale? simplemente por la brutal calidad que tienen me desharía de los abrazos demoníacos me desharía de los ritos de pueblo y haría un poquito esos retoques que os he dicho los dos cheviles también las dos copias de llamada de la vida antes de la muerte es también simplemente ¿cuántas tierras por cierto llevamos? llevamos 23 tierras, parece que es el número adecuado para este mazo y quitaría esta brasca también eminencia del enjambre que por 4 entra con 5 contadores de la altad siempre que una actitud que controlas con toque mortal haga daño de combate a un planeswalker o jugador le pones un contador más uno más uno y además pone tokens 1-1 con toque mortal, ¿no? que matan planeswalkers si los tocan que no está mal pero creo que sigue siendo mejor una bestia buscada por eso digo, forzaría las 4 bestias buscadas metería 4 de estos, 4 de estos lo demás lo dejaría más o menos igual como os he dicho quitando esas cartas que os comentaba pero basta ya de echar la tanería y vamos a probar el mazo vamos a echarnos unas partiditas con él a ver qué tal funciona a ver qué tal va y ya digo que a mí me gustó bastante a ver, contra mazos de control lo vas a pasar mal porque los mazos de control ya sabéis cómo funcionan te van tirando removals masivos y te van hundiendo en la miseria más profunda pero contra mazos agro contra mazos agro va súper bien ganas vidas con las titónidas todos tus bichos se pueden intercambiar con los bichos del rival porque todos tienen toque mortal luego además tienes cartas tan potentes como bestias buscadas el caso es que va muy bien y sobre todo la criatura que cuando ataca a una criatura con toque mortal hace drenar vida de uno ahora que nos enfrentamos verde, blanco, negro azul uy, tetracolor como mínimo como mínimo lleva cuatro colores como mínimo las tritonidas sí que están bien en este mazo a ver que Jesús ha pensado el mazo yo he dicho aquí una así a bote pronto rápido y corriendo algunas cositas pero estaba pensando que como también tenemos el encantamiento que es el aura que se puede jugar desde el cementerio la tritonida tiene sinergia con ello entonces ahí hay otra otra cuestión lógica también bastante bastante contundente bastante potente voy a jugar el bosque mi idea es jugar la tritonida de este turno no voy a gastar en remeter seguramente como lleva druida del paraíso sé que va a llevar más criaturas es decir criaturas grandes que a lo mejor podemos llegar a matar con nuestras criaturillas pequeñas ¿cuántas brascas llevamos? ah, pensaba que era una copia he dicho antes una copia pues como mínimo son dos porque tengo una en mano y otra en el cementerio he leído me ha parecido ver uno ¿sabéis una cosa? este color de aquí esta parte de aquí es muy blanca me ha pasado también antes con el caballero de pantano putrito y no he visto el número wow tol simir no me lo esperaba vamos a aprovechar vamos a matarlo vamos a dejarnos de tonterías o sea no hay necesidad de andar jugando con fuego dejando un tol simir vivo en mesa una lástima que solo tenemos un bosque por tanto no podemos tirar a remeter ahora al final del turno la brasca está bien ¡wala! ya os decía que una lástima no tener un segundo mana verde porque no podemos hacer los dos hechizos ahora me habría gustado poder hacer doble hechizo o sea, bueno hechizo al final del turno el hechizo verde y ahora la brasca en mi turno y poder poner un token 1-1 y además que estos habrían ganado contadores más uno más uno y eso habría sido muy bueno tenemos un mazo muy bueno contra él porque si os fijáis juega bichillos pequeños que no importan demasiado y pinos pinos que hemos tenido suerte y hemos podido matar voy a jugar la brasca antes de atacar porque si no bloquease podríamos poner algún contador más uno más uno sobre nuestras criaturas así ya le estamos forzando a bloquear si no quiere que crezcan bueno, tampoco le importa mucho que un 1-1 crezca a 2-2, ¿no? además, a ver no solamente es un emparajamiento que nos viene bien sino que nos han salido dos a remeter que son cosa buena contra él, ¿no? vamos a empezar a robar cartas con este castillo de nimbo oscuro en breve eso es bueno también, ¿eh? los castillos de nimbo oscuro son una carta realmente muy buena el rival decide conceder seguramente le íbamos a acabar dando la partida de hecho nosotros entrábamos ya en esa secuencia en la cual nuestros bichillos pequeños matan cualquiera de los suyos y además vamos a robar cartas extras con el castillo de nimbo oscuro así que estábamos bastante bien posicionados bueno, el rival ha decidido conceder por cierto, hizo un mulligan al principio puede haber sido relevante pero bueno, una buena partida en cualquier caso no nos ha salido la carta clave del mazo a ver si nos sale en esta para que lo veamos el tema de los drenar vida y eso, ¿cómo se notan? son muy contundentes muy contundentes estaba pensando precisamente qué lástima que Vito no tenga toque mortal se lo podrían haber puesto, ¿no? un 1-3 con toque mortal no habría pasado nada que a Vito le hubiesen puesto toque mortal y vínculo vital bueno, vínculo vital no tienes lo puede ganar pagando 5 pero fijaos si le meten toque mortal en este mazo habría ido de lujo porque atacas con un montón de bichos toque mortal haces denar vida de 1 y el Vito además incrementa esas cantidades de pérdida de vidas pues esta mano no es la bomba no es la bomba porque no podemos jugar la criatura de primer turno y de hecho tampoco podemos jugar esta carta ahora mismo en la situación en que estamos vale Isla Optar me imagino que es una Iceth ahora veremos azul-rojo qué bonita es esta isla qué bonitas son las tierras de esta manera podrían hacer todas las tierras de este estilo pero aún no se atreven a cambiar guau es un mazo de Dedekeo guau nos ha tirado cartas buenas esa bestia buscada mirará y sale Pantanabra este juego nos odia estaba mirando si nos merecía la pena ya la llamada del habitante de la muerte mono azul a con tutelaje de Feri pues somos un mazo lento nos podría nos podría llegar a ganar perfectamente esta partida porque somos muy lentos ya digo vale vale ya tengo un plan ya tengo un plan mi plan para empezar es a ver lógicamente atacar no creo no creo que bloquea un 1-1 efectivamente vamos a jugar no esto no perdón esto con como os decía toque mortal y amenaza y seguramente el siguiente turno podemos hacer doble hechizo podemos hacer por ejemplo maldecidora más caballero de pantano pútrido caballero pantano pútrido no de pantano pútrido siempre digo de pantano pútrido vale este sí que nos puede bloquear de una forma bastante decente a la vampira lo malo es eso que somos muy lentos aunque su mazo tampoco es una explosión de velocidad para ser una mono blue que no tiene así removal directo ni nada oh nos lo subió la mano creo creo que es obligatorio hacer esto porque es imploqueable para él no voy a atacar con la vampira porque le estoy regalando un bloqueo y es un dronar vida de uno menos que hacemos el siguiente turno cuando jugamos esto así que otra opción es hacer brasca si robamos tierra podemos hacer brasca más caballero de pantano pútrido y entonces la bestia buscada crecería un poquito nos quedan 35 cartas wow está muy lejos de ganarnos es una pena mucha gente me escribe o en los directos también me lo decís oye un mazo de queo un mazo de moler que sea bueno ya no se dice de queo ya no se dice de quear al oponente o milear mil hacer mil al oponente ya ahora ya tenemos que decir la palabra nueva que es moler moler es la palabra clave para de quear al oponente las cartas del top del mazo bueno pues mucha gente lo dice me pregunta me escribe tal y la verdad es que no hay mucha no hay mucha solución creo que mola más jugar esto y el caballero de pantano pútrido y quizás la brasca el siguiente turno atacar con los dos es un bloqueo que le estamos regalando pero bueno pegamos un poquito más de daño al fin y al cabo una criatura va a perder al menos mira pues el 1 a 1 se muere le queda una carta en mano nos quedan 34 cartas en el mazo wow roba 4 eso es un montón yo pensaba que lo mismo ganábamos pero no después de ver este roba 4 cómo puede haber cambiado la partida en este momento muchísimas cartas nos acaba de quitar de golpe pues el siguiente turno no le matamos nos vamos a quedar muy cerca nos quedan 24 cartas en el mazo no le matamos no pegamos lo suficiente otra opción podría haber sido es que no habría habido mucha diferencia realmente además tiene bloqueadores 22 cartas nos quedan en el mazo pero es que lo malo es esto ha robado muchas cartas tiene rechazo despiadado wow otro bloqueador no es que sean muy no es que sean cruciales tiene esto lo que pasa es que la buena noticia es que esto es conjuro lo tiene que hacer ahora no le matamos es que hagamos lo que hagamos este turno no le matamos espérate no, no le matamos a ver que nos sube la mano supongo que la bestia buscada es la carta más cara de la mano 20 cartas en el mazo no hay mucho que pensar tiene una sola isla enderezada salvo que tenga un ansamón bueno, si tiene un ansamón a lo mejor sí que nos gana lo tuvo tuvo anulada invocación wow terribles noticias y pega de 4 me acabo de dar cuenta de que pega a 4 no tenía que haber pegado con el maldecedor no me había dado con la maldecedora no me había dado cuenta de que pegaba a 4 de que él tenía 4 criaturas para poder bloquearme vale le quedan entonces 6 de vida podemos pegar 4 con la bestia buscada o 4 con el cabrero de pantano putrido nos quedan 17 cartas una carta en mano a él si no es bueno lo que le queda en mano podríamos ganar todavía esta partida vamos a ver cómo de bueno es lo que le queda en mano uy, si es un counter también nos cruje nos ha ganado un mazo de dequeo que triste nos quedan solo 9 cartas a poquito que le salga ya no le ganamos encima ha tenido suerte le ha salido otra carta de dequear nos quedan 5 bueno, si robo una isla ha perdido porque le vamos a poner el volar ahora mismo al caballero de pantano tiene que robar algo él nos quedan 4 cartas en el mazo venga si no se top dequea algo de robar cartas nos quedan 4 nos quedan 2 ahora venga, a ver qué tas top dequea de una isla dime qué tas top dequea de una isla juega una isla venga, vamos juega una isla juega una isla si no tendré que chocar en la mano y darle enhorabuena como os he dicho nuestro mazo era un poco lento y es justo lo que necesita un mazo monazul de moler ¿no? la verdad es que tiene muchos outs tiene muchos hechizos de subir cartas a la mano tiene muchos hechizos de robar cartas muchos hechizos de dequear la verdad es que tiene muchas posibilidades de que no se haya ganado la partida pero no sé por qué no sé por qué está esperando o sea ¡oh! la victoria del mazo del toque mortal el toque de la muerte permitidme que me hidrate porque la tensión y los nervios me han dejado seco para exagero un poco ¿no? victoria in extremis las partidas que molan no me habría importado perder en absoluto esta partida porque me gusta que las partidas sean igualadas que tengan que tengan esa tensión hasta el último momento ¿no? de quién puede ganar y que al final todo se decida en un top deck eso es una de las cosas bonitas del juego ya lo he dicho más de una vez en alguno de estos últimos vídeos bueno pues también estoy probando un mazo de toque mortal porque a ver estándar va a rotar dentro de un mes ¿qué hacemos ahora? probar ya los mazos del año que viene de la siguiente temporada cuando rote estándar sí puedes probarlos pero quizás Zendikar lo cambia todo y no vale ninguno de los mazos que estemos probando ahora durante este mes a ver parece evidente que durante este mes uno de los mazos fuertes va a ser Temur Aventuras pero es cierto que el mes que viene cuando rote estándar perdemos las Shocklands y la Temur Aventuras va a sufrir mucho la pérdida de esas Shocklands porque ahora mismo solamente podríamos montar ese mazo con muchas tierras pero que entrarían giradas a día de hoy ¿no? y eso sería un problema ¡uh! esta mano es muy buena turno 1 turno 2 turno 3 y Removile pero necesitamos una tierra enderezada obviamente la mano nos la quedamos necesitamos robarnos una tierra que entre enderezada en juego si no no podremos hacer esto de tercer turno y me daría mucha pena pero bueno tampoco pasa nada ¿habéis visto el peor esto de las cosas que hace? mira lo tocas y bueno se rasca y sale un rayo por ahí se rasca atrás de la oreja no vale empezamos con un choque y baila mira está bailando ¿veis? me flipa venga venga baila ahí se rasca atrás de la oreja y sale y dispara como un rayo me gusta mucho es que lo dan con el pase de maestría en no sé qué nivel nivel 60 y no sé cuánto me lo han dado hace poquito bueno tiene dos animaciones no le pidamos penas al Olmo pues no hemos tenido suerte yo creo que voy a atacar si bloquea pues mira es un intercambio uno a uno el mío ha costado dos de maná el suyo solamente uno pero tiene una ventaja esto la ventaja es que nosotros hemos ganado dos vidas por el camino esa es una parte positiva que nos favorece la bestia buscada es muy buena contra Monored venga ya ¿de qué vas? ¿que buscamos un bosque o un pantano? un bosque supongo ¿no? en la situación de partida que estamos o sea decir tengo una carta de doble verde en mano pero no tengo una de doble negro lo digo porque el mazo lleva bastantes cartas de coste doble negro y por eso de ahí mi duda ¿no? supongo que es lógico jugar un 1-4 con toque mortal si ataca voy a bloquear porque como mínimo haces dos por uno o sea si tiene una chispa en mano o lo que sea su Vaporadora de la Fuga va a morir por mi toque mortal y va a perder también la carta la chispa entonces yo creo que yo creo que si ataca bloqueo no lo va a atacar lógicamente ¿qué le matamos? ¿el ladrón o el Vaporador? ¿qué queréis? que le matemos creo que es mejor el Vaporador en estos momentos y yo creo que voy a atacar ¿por qué? porque ganar vidas contra un homo no red mola mucho y él si quiere o sea el ladrón de los ricos no va a poder activar su habilidad no va a poder disparar su habilidad para ser correctos porque tengo dos cartas en mano y él tiene cinco y si quiere pasar me tiene que matar la vampira tiene que gastarse una chispa en la vampira que pues mira se ha gastado un gigante aplastabueso se ha perdido el turno entero en hacerme dos de daño entonces creo que es un intercambio bastante positivo si robamos la cuarta tierra se acabó se acabó porque ahí está voy a pagar dos vidas pago dos vidas gustosamente porque ganamos otras dos al atacar con las dos así que a lo mejor el rival incluso concede en este momento de momento no ha concedido bueno ojo que ahora viene ahora viene el gigante aplastabuesos parece la jugada más lógica dada a su situación los iluminados en el escenario dificultan que el ladrón pueda disparar su habilidad no hay mucha duda yo tengo que atacar y ya está y que el bloquee lo que quiera le hacemos un tren al vida de dos vale bloquea la bestia le pasa el otro perfecto este bicho también le vuelve un poquillo loco porque le podemos dar más tres más tres o sea si intenta matarlo lo hacemos crecer si ataca yo no bloqueo tenemos cero cartas en mano vaya partidaza vaya exhibición Jesús bueno aún no hemos ganado mira que ahora viene el Anax y la Anax es un problema una lástima no poder robar carta veamos 5 de mana supongo que lo más tendría que haberle dado más tres más tres antes de atacar sí tendría que haberle dado más tres más tres antes de atacar ahí he cometido yo un pequeño fallo ahí bloquea si tiene un choque puede tener un choque si tiene un choque enhorabuena vamos a ver si tiene el choque no, no lo tuvo vale perfecto o sea que le matamos ese lado en dos ricos deja un token 1-1 tendría que haberle hinchado antes de atacar no se me ha ocurrido cuatro cartas en mano tiene él ojo no creo que nos remonte esta partida porque va muy por detrás y nosotros tenemos muchas vidas oh nos lo mató ese gigante aplastabuesos va va a desaparecer afortunadamente dos tierras a ver tres tierras enderezadas tiene él y dos cartas en mano a ver no es imposible que nos remonte me estoy empezando a preocupar un poco si rebasamos por ejemplo a otra tierra más la cosa se pondría mal y ataca este ataque es un poco extraño voy a bloquear el 1-1 es que es muy raro que tenga alguna chispa que hace tres efectivamente vale deja dos tokencitos 1-1 y un 2-3 que puede bloquear uy este robo es crema de hecho no puede ni bloquear de hecho pierde seguramente vaya robo vaya robito atacamos con las dos se nos queda a uno de vida no estos no pueden bloquear y decide bloquear con el Anax dejando un token más entonces tiene cinco tokens y dos vidas nada más así que no tiene ganada pues incluso ya veis a una Monored Monored no se va a poder poner un tier 1 hoy en día porque ya sabéis que Monored ha dominado muchos meses de este estándar estos dos últimos años desde Grimios de Ravnica hasta hoy con muchas versiones os acordáis del principio incluso con la llama de Kel antes de que saliese Grimios de Ravnica o luego con con el frenesí experimental que ahí donde quedó el frenesí experimental que nadie lo juega es un mazo que ha dominado en los últimos meses por decir en los últimos dos años bastante en estándar y que ahora mismo a pesar de todas las prohibiciones que ha habido que no le han afectado es increíble no le ha afectado ninguna prohibición a Monored y no ha vuelto está en un segundo plano totalmente quizás tanto uro tanto uro el uro la destruye a la baraja lógicamente y además es que también es destacable que ni siquiera han prohibido la mejor carta del color rojo que es la Filo Asqua ojo la Filo Asqua que sigue por ahí danzando una carta tremendamente buena tremendamente poderosa y que ahí sigue bueno joder me lo he pasado genial tres partidas tres victorias ya sé que estábamos jugando en partida amistosa pero bueno la última era una Monored normal y corriente quizás hemos tenido un pelín de suerte con los robos aunque bueno al final nos hemos fludeado un poquito con las tierras pero muy normal lo que os decía o sea que bueno mazo recomendadísimo divertido y tal no vais a ganar el próximo Mythic Championship con él pero seguro que vais a pasar un buen rato así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego